El alcalde Josep Cueva González en la sesión solemne de los 73 años de cantonización el pasado viernes 8 de noviembre pronunció un discurso didáctico que destacó la importancia de la unidad de todos y entregó su informe de labores de los cuatro años de administración municipal en su intervención de media hora entregó sendas publicaciones con formato de libro y de periódico con textos y relaciones gráficas de fácil lectura y de agradable diagramación dando cumplimiento a lo señalado en la constitución de la república y en la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública así como respondiendo al derecho que tiene el pueblo a conocer lo que hacen sus representantes elegidos por votación popular la publicación a manera del libro tiene 268 páginas con sugestivo contenido incluyendo presentación agradecimiento proclama cívica los discursos pronunciados en las sesiones con motivo de la celebración de los 69 70 71 y 72 años de cantonización así como gráficas de las obras cumplidas en el casco urbano y rural todo en adecuada presentación con cuadros referenciales de los ingresos y egresos así como otros detalles propios de una ágil comunicación para llegar a todos los sectores poblacionales la de formato periódico tiene 48 páginas tamaño estándar en el discurso el primer personero municipal recordó todo lo manifestado cuando asumió las funciones alcaldicias así como los retos y desafíos que se impuso y las obras que se han cumplido durante los cuatro años poco a poco con ayuda del gobierno nacional de la prefectura de los empleados y trabajadores de los distintos ministerios y de toda la población que de una u otra manera están formando parte del proyecto de cambios y transformaciones que está en marcha en piñas y en el resto del país como se recordará el alcalde de piñas el pasado 9 de agosto al cumplir los cuatro años de administración ya dio un informe oral de las labores cumplidas fue transmitido por las estaciones radiales y por internet precisando las obras realizadas y los proyectos en marcha intervención que duró cerca de cuatro horas y que fue matizada con vídeos donde la masiva concurrencia iba asociando las palabras con los hechos en plena coherencia dando la agilidad pertinente y la claridad en las expresiones tal como se anunció en otras informaciones periodísticas se cumplieron varias condecoraciones entregas de acuerdos y placas de gratitud a distintas personalidades funcionarios y corresponsales de los medios de comunicación así como los principales de las estaciones radiales de piñas y la orquídea de oro al vicepresidente de la república en la persona del ingeniero jorge jaramillo mogrovejo gerente general de cenel desde la mamá los principales del ingeniero jorge 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 j dale que